La municipalidad invierte millones de pesos en obras. Comienza el adoquinado en el barrio Manuel Belgrano. La construcción del ZUN del barrio Virgen de los Vientos. El centro de detención transitoria para Malargue. Centros de salud en barrio Virgen del Carmen y la Junta. Sueños que se cumplen. Su municipalidad, trabajando para usted. Vamos hacia Malargue, entonces allí está nuestra compañera, nuestra colega. Pame Rodríguez. Pame, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Agustín, te saluda Silvio. ¿Qué tal, chicos? Buen mediodía para ustedes. Acá estamos. ¿Cómo andás vos? Acá de primavera, te digo. Allá me imagino que también, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Hoy el día se está portando muy bien. Día de primavera. Ya era hora, ¿no? Que llegaran a Malargue después de un fin de semana en el que estuvo muy presente el viento, le digo. Casi no se pudo disfrutar el fin de semana del viento que había en la ciudad. Bueno, ahora se vienen días lindos, me parece. Es decir, para todo el sur de la provincia. Me animo a decir que para la provincia completa, ¿no? Bueno, Pame, ¿qué tenemos de novedades allí en Malargue? Bueno, en la mañana de hoy, de una comunicación telefónica, precisamente con la directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nostal, a nivel provincial confirmó, y además te explicó, ¿no? Que se va a multar a la distribuidora de gas, ¿sí? Ya fue notificada y oportunamente ha hecho este descargo la distribuidora de gas. ECOGAS estamos hablando, porque, bueno, según lo que ellos manifiestan, ante la serie de irregularidades que se han denunciado en este tiempo, creo que todos en la gran provincia de Mendoza hemos tenido diferentes problemas con facturación, con los cobros y demás. Además, sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos de esto, de la presencia de las autoridades de ECOGAS. Y, bueno, finalmente, porque no han cumplido con un artículo dentro de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, ha justamente hecho esta multa, esta sanción a la empresa, una multa que llega a los 5 millones de pesos, justamente por todas estas irregularidades que se han dado durante este año con la empresa de ECOGAS. Así que hoy lo daban a conocer a través de la directora provincial de Defensa del Consumidor, y, bueno, creo que también, más tarde que es justo, creemos, de parte de todos los que tienen este servicio, aún se esperan respuestas, ¿no? Porque es un ciudadano, muy casi más allá de todo lo que se le puede decir a la gente de ECOGAS, los vecinos de todos los lugares siguen sin tener respuesta ante todas esas irregularidades que han presentado las boletas que llegan a los domicilios. Las que llegan, otras casi ni llegan. Bien, tal cual. Bueno, para ECOGAS va a ser, te digo, Pame, un vuelto, ¿no? Casi como si vos te fueras a comprar, no sé, unas chicles Belden, más o menos, ¿no? Con las que la han levantado, la han levantado en pala, obviamente, con el visto bueno de los gobiernos, ¿no? Porque le han permitido todo, han hecho lo que han querido, se han reído de los legisladores cuando cada vez que los han convocado para dar explicaciones respecto de las inversiones y demás. Bueno, pero como símbolo o como signo de que hay un Estado presente, sirve al menos, ¿no? Medio como tarde, pero, bueno, pero sirve, algo sirve. Bueno, no hay que olvidarse de que mucha gente se ha quejado, mucha protesta. Ustedes, como pueblo malarguino, han hecho unas manifestaciones importantes en torno al funcionamiento de ECOGAS. Sí, inclusive desde las autoridades del Consejo Deliberante, desde el vecino común, desde Defensa del Consumidor, que quizás aquí en Malargue no tenemos un ente controlador, o sea, el ECOGAS, por ejemplo. Entonces, los vecinos acudieron a Defensa del Consumidor, que actuaba de oficio ante esta situación, y se hicieron cargo de lo que estaba ocurriendo, pero, de todas maneras, me parece que, sí, coincido con ustedes, llega tarde la multa, pero llegó, y de todas maneras no hay explicaciones que los vecinos a este momento hayan recibido una solución de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bien. Hace unos días atrás hablaba con un vecino de Malargue, que no recibió las boletas, y de repente le llegaron todas juntas, por lo menos tres facturas del mismo mes, se le juntaron las boletas, y era juzgado. Tenía que pagar 9.000 pesos de servicio cuando cobraba 6.000. O sea, era imposible. Y si pagaba, iba a pagar un solo servicio, ¿y qué pasaba con los demás? Con la luz, con los impuestos y demás, bueno. Es lo que va ocurriendo, ¿no? Pero bueno, ha llegado esta multa, como les decía, 5 millones de pesos a la asunción para ECOGAS, que es uno de los temas que hoy se ha estado charlando en nuestro departamento. Bien, ¿qué más? Al igual que lo que ocurre en el ámbito vial. Tuve la oportunidad de hoy visitar la playa de secuestro de la policía vial, que casi está colachada, le digo. Porque sumado a los vehículos que ya estaban anteriormente, que nunca nadie los fue a reclamar, ahora esta nueva normativa puede que el secuestro del vehículo, hasta que se abone la multa que se le saca a la persona, que se le hizo el control de la alcoholemia y le dio positivo. Así es que prácticamente hay una playa de secuestro en Malargo y Colachada, en lo vial, y ya asignen a las tres multas desde este fin de semana, teniendo en cuenta que ahora la policía vial tiene todas las herramientas más largas, hasta hace unos días atrás no tenía el colímetro, y desde hace unos días ya lo tienen y están haciendo controles durante todo el día, no solamente en la noche, los han observado en la mañana, en la tarde, haciendo los controles y los secuestros, y le digo que casi ya no le entran los vehículos en la plaza de secuestro vial. Bien, muy bien. Es así como tienen que ser los controles todo el día y durante todos los días de la semana, no solamente en los viernes y sábados. Claro. Somos hijos de rigor también, ¿no? Y sí. Esperamos estas normativas para poder cumplir y cuidarnos entre todos, ¿no? Bueno, Pame, gracias por el informe, te mandamos un abrazo, estamos ahí apretaditos de tiempo. Gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes chicos, hasta luego.